Bienvenidos a Estilo Medellín, con ustedes María Camila Salazar. Más que la estética en la ropa, la comodidad es demasiado importante y en eso nos fijamos muchas mujeres. Yo, por ejemplo, me pido en que sea muy cómoda, que me dé libertad. Vamos a conocer este emprendimiento de pijamas. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Gina de Laoz. Tengo una empresa que se llama Entre Sueños. Lo que hacemos básicamente es que tenemos ropa de todas las categorías. Tenemos pijamas, ropa deportiva, lencería, ropa interior. Este emprendimiento inició hace más de 20 años, estamos en el mercado. Realmente fueron mis papás quienes comenzaron con esta empresa y ahora mi hermana y yo nos encargamos de darle un enfoque completamente digital. Los enfoques más fuertes son las madres cabezas de familia. Nosotros tenemos unos catálogos que son destinados para ellas, para que ellas generen ingresos desde casa. Nuestros diseños son pensados en el consumidor. También tenemos en cuenta las tendencias en cuanto a colores y diseños. Nuestras prendas son 100% colombianas, además que todo empieza desde nuestras confeccionistas, que también son amas de casa, que también generan ingresos por medio de la producción de nuestras prendas. Súper, súper lindas estas pijamas, se ve que son súper cómodas. Bueno, es súper importante apoyar a los emprendedores locales y comprar local. Nuestro invitado al día de hoy es Alejandro Sánchez, Community Manager, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo están? Bien, gracias. Alejandro, cuando uno escucha esa palabra, Community Manager muchas veces queda como perdido, pero realmente es la persona que se encarga de manejar las redes sociales o bien de las empresas, bien de las personas. ¿Qué hay que tener en cuenta en Community Manager para hacer bien su trabajo? Primero que todo tener estrategia, saber qué es lo que va a hacer, qué producto se tiene y cómo se va a proyectar, ¿cierto? Si no se tiene claro eso, no hay como un orden. No hay primero un orden para tú poder sectorizar o focalizar ese público que se quiere llegar y poder pues maxificar lo que es la idea. ¿Cuál es tu estrategia para promocionar artistas, influenciadores, cómo lo manejas? Actualmente nosotros somos una compañía, Focus Visual Company, que contamos con más de 300 millones de seguidores en nuestras plataformas digitales. Son varias páginas, obviamente no es una sola página, a veces me dicen, uy, ¿cómo así? ¿Es una página que tiene 300 millones? No, 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 son páginas de un millón, dos millones, cinco millones de seguidores. Entre ellas tenemos varios influenciar artistas firmados bajo nuestro sello. He tenido la oportunidad de trabajar con artistas como Bad Bunny, Arcángel, el último fue Anuel AA, ahorita con el sello de LML Media de Puerto Rico. Estamos trabajando con Salvador Morales y nada, me enfoqué en la parte de influencer este año con Te Amo Hijo TV, Teo El Gordo TV y nada, a romper. Cuando estamos pensando en que las personas necesitan crear contenido permanentemente para subir en redes y todo eso, ¿cuál les aconseja? ¿Para que produzcan cosas de calidad? No, primero que todo siento yo que a veces ni siquiera es tanto el contenido muy producido, es realmente ser uno, ser uno y mostrar las cosas de la vida cotidiana, mostrar y no forzar las cosas. ¿Qué es lo más importante para crecer en redes sociales? Que tú estés en un nivel así y llegues así, rápido. Primero que todo el equipo, si tú no tienes un equipo de trabajo consolidado, no tienes nada, obvio, solo también se crece pero se demora más. Cuando tú tienes un equipo que constantemente están creando contenido, constantemente están pautando entre ellos, se hace más fácil el tema del crecimiento orgánico. Alejandro, qué bonito lo que haces, muchas gracias por compartir tu vida con nosotros. Sigan conectados con toda la programación de Telemedicín, aquí te ves y recuerden que la moda pasada por el estilo permanece. ¡Gracias!